Momentos de terror vivió una joven que experimentó una situación confusa con una persona que portaba un arma de electrochoque en un parque. Le contamos qué pasó. Pues estábamos en el parque, íbamos paseando y de repente pasó un señor a la par mía y a la par de la perrita. Entonces nosotros nos encontramos así, le dije buenos días y seguimos caminando. Pero él no siguió caminando, sino que se detuvo. La perrita cuando vio que él se había parado, empezó a oler el suelo y él le empezó a buscar la frente, así como queriendo tocarle la frente, pero tenía algo en la mano, entonces le buscaba así la frente a la perrita y cuando yo vi, pues tenía un taser. Este suceso llenó de temor a Andrea. Para mí fue bastante fuerte porque estás en un parque, vas tú sola y de repente hay un hombre que anda un taser en la mano, listo para usarlo. Ante esto nos surge la pregunta, ¿quiénes tienen acceso a adquirir este tipo de armas de electrochoque? La capacidad de este es de 60.000 KV, es un taser que se utiliza más que todo para defensa personal, trae electricidad. Es como que si le agarrara, digamos, la corriente a una persona, pero ya en una potencia mayor. Sí, exactamente, tiene que ser una persona mayor de edad. Por eso mismo le pedimos el DUI y en la factura va a nombre de la persona de la cual nos ha brindado el DUI. ¿Está regulado en nuestro país el uso de este tipo de artefactos? El abogado penalista Alberto Machado explica que el uso de cualquier aparato en defensa personal es justificado solo si se da bajo tres situaciones. Que no haya una agresión ilegítima por quien va a ejercer esa defensa. En segundo lugar, la proporcionalidad de la defensa que se lleva a cabo, es decir, que debe de ser proporcional a la agresión que está por sufrirse o que se ha sufrido. Y en tercer lugar, no debe de haber una provocación de parte de la persona que supone ejercer esa legítima defensa. Y siempre y cuando se haga como una justificación o como un recurso ante una provocación o ante una agresión, se va a considerar como un uso legítimo en el ejercicio de una defensa. ¿Y qué ocurre si esto no se cumple al momento de utilizar aparatos en defensa personal? Bueno, cualquier agresión que no se vea justificada o que no cumpla con uno de estos requisitos de la excluyente de responsabilidad puede verse perfectamente contemplada dentro de un delito de lesiones, lesiones graves, hasta llegar a un delito de homicidio o un homicidio imperfecto. Afortunadamente, Andrea y su mascota no sufrieron ningún daño. Y el incidente no pasó a más. Pero hace un llamado a la precaución sobre este tema. ¡Nube! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Salte! ¡Ay! Con imágenes de Daniel Acevedo, Elizabeth Alas, Noticias Cuatro Visión.